Es innegable que Perú se proyecta como un actor destacado en el sector agropecuario, tanto a nivel regional como mundial. Para materializar esta visión, resulta crucial contar con fertilizantes de alta calidad. La adquisición de estos fertilizantes, altamente demandados a nivel global, se está volviendo cada vez más costosa y demorada. Por esta razón, se vuelve imperativo establecer una o varias plantas petroquímicas que produzcan este fertilizante en suelo peruano, aprovechando los recursos disponibles. El Ministerio de Energía y Minas, MINEM, lidera una serie de medidas para impulsar la inversión en la industria petroquímica en Perú, centrándose en aprovechar el gas natural como recurso fundamental, con especial énfasis en la fabricación de urea y fertilizantes. El objetivo es beneficiar tanto a la agricultura nacional como a la creación de nuevos polos de desarrollo. Para abordar la carencia actual en la infraestructura petroquímica y la insuficiente producción de fertilizantes en Perú, el MINEM propone una regulación que garantiza el suministro continuo de gas natural para la industria petroquímica durante todo el proyecto, además de agilizar los permisos y autorizaciones necesarios. El MINEM también ha identificado áreas geográficas propicias para la implementación de industrias petroquímicas en las regiones de Ica, Arequipa y Moquegua. Además, se están tomando acciones para garantizar la disponibilidad de terrenos y para declarar proyectos de interés nacional y necesidad pública. Esto promoverá y fomentará la iniciativa privada en la industria petroquímica. Posibles inversores Empresas de cuatro países han mostrado interés en invertir en la industria petroquímica en Perú, según Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas. Estas empresas provienen de Australia, Argelia, Arabia Saudita y Colombia. El MINEM ha formado un equipo altamente especializado con el objetivo de reactivar el proyecto para construir una planta petroquímica. Este equipo está revisando toda la documentación necesaria, incluyendo los permisos, mencionó el ministro. Vale la pena mencionar que este proyecto no es nuevo, se ha retomado en formación de años anteriores cuando se intentó lanzar la iniciativa. Mucha de esta información sigue siendo relevante. El lanzamiento oficial del proyecto está programado para este mes de febrero y se espera la participación de todos los sectores involucrados. Así Perú da un paso significativo hacia la consecución de una visión en la que la autosuficiencia agrícola es alcanzable. Si deseas estar al tanto de este y otros temas, no olvides suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!